Julio Clemente, bienvenidos ambos. Buenas tardes, buen provecho a todos, Dominicano Soy. Nace la alegría, cada alborada al comenzar el día. Dominicano Soy, llevo en el alma la sal y el melado, de este gran pueblo doble y generoso, de verde y cante y de gran corazón. Dominicano Somos, gente optimista y buena, de una sonrisa, sincera y preciosa. Dominicano Somos, de alma generosa, pueblo bendito por la gracia de Dios. Dominicano Soy, música corre en mis venas, somos dueños del merengue y de la mejor cerveza. Dominicano Somos, gente buena y generosa, Dominicano Somos, de una sonrisa preciosa. Dominicano Somos, pueblo bendito por la gracia de Dios. Dominicano Somos, Dominicano es el pueblo dueño de la mejor cerveza, presidente. Para que tú veas, para que tú veas, esto no es nada comercial, presidente, ni siquiera auspicia este programa. Sin embargo, hizo esa campaña que nosotros valoramos a la dominicanidad, por encima de cualquier aspecto comercial, ¿no? El cervecería es una empresa muy reconocida y prestigiosa del país. Y se involucró en hacer esta campaña hace un tiempo de Dominicana Soy. Esta es otra. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos enviar la señal? De que somos dominicanos, de que estamos conscientes de que aquí hay muchos problemas. De que estamos conscientes de que este no es el país más seguro del mundo. Pero tampoco el más inseguro, ni entre los más inseguros. Entonces, que no quieran pescar en ríos revueltos, sin perder la conciencia de que tenemos que resolver muchos problemas. Y estemos claros en eso. De que no creamos que tenemos la sociedad perfecta. Pero no es la más imperfecta del mundo. Y repito, mucha gente que quiere pescar en ríos revueltos. Los dominicanos en momentos difíciles siempre nos unimos. Este es uno de los países más solidarios del mundo. Y por eso Dios bendice esta república. Miren lo que pasó hace unos años con el terremoto de nuestro hermano país de Haití. 2010. Independientemente de cualquier diferencia, la solidaridad. En que este pueblo se volcó hacia allí. Sin pensar en nada, sin rencores, sin nada de historia. Entonces, yo creo que eso sí tenemos que tenerlo bien presente. Repito, sin dejar de estar consciente que hay muchos problemas que hay que resolver aquí. Incluyendo problemas del asunto de la seguridad. Pero este no es el país más inseguro. Y hay muchos casos aislados que han querido componer una canción. Que evidentemente desafina la realidad. Somos dominicanos y vamos a seguir luchando por construir un mejor país. Bienvenidos a la telerealidad. Ahora sí, después de esa bienvenida cargada de dominicanidad. Arriba, dominicana. Nos vamos al segmento sin censura con Ventura Julio. De nuevo, bienvenido. Orgullosamente. Orgullosamente, dominicano. Aquí está Rafael Ventura, sin censura. Totalmente de acuerdo con los conceptos emitidos por Iván. Me adhiero a todas sus partes. Mira. El fin de semana rodó un video de una señora que llegó. Las redes le han facilitado a uno las cosas. Pero ahora se la están complicando más. Porque ese video me llegó y yo tuve que averiguar si fue verdad en Copital. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue la cosa? Porque si tú coges y pasas el video, cuando viene a ver, pasó en el año 70. O pasó en Bolivia. Porque la gente no respeta nada y coloca cosas como que son verdad, siendo mentira. ¿Tú entiendes? Entonces, sí. Eso sucedió en Santiago. En el hospital Presidente Rafael Estrella Oreña. Vamos a ver. Esta señora se grabó ella misma cuando llegó al hospital y predijo su muerte. Miren, mis hijos. Yo estoy desde las seis y media en este hospital. Y todavía no se me ha puesto ni un medicamento. En caso de que me pase algo, fue por falta de atendencia. Porque me estoy sintiendo mala y estoy llamando a los doctores y yo no me hace caso. Si me pasa algo, ya ustedes saben. Pongan atención aquí para que pueda hablar. Bueno. En cada situación. Yo aspiro a que una persona no tenga que grabarse y grabar prácticamente su muerte para que lo atiendan en un hospital. Ella misma estaba en selfie. O sea, grabándose ella misma. Óyeme. Oh, Dios santo. Eri Gil Ferreira. Se están haciendo grandes inversiones en infraestructura. Pero lo más primordial en una atención médica de un hospital es la humanización del servicio. Porque me dicen que los médicos estaban chateando. Eso es lo que ella dice. Todo lo que me dijeron a mí. Cuando ella... Y que por eso no le dieron las atenciones oportunas. Atención oportuna y humanización del servicio. Entre la llegada de ella al centro hospitalario y su fallecimiento, o cuando ella se la denuncia, mejor dicho, son 12 o 14 horas de diferencia. O sea, una persona con esa condición, toda esa acumulación de situación personal de ella, de diabetes, de cardiopatía, más el tema del asma. ¿Y cómo va a ser que los médicos no atiendan? ¿Un hospital o una clínica privada? Un hospital. Pero los médicos la conocían. Porque ella es una... Una paciente con asma crónica. Crónica. Y ellos la conocían. Hacen crisis con frecuencia esos pacientes. Iba con frecuencia, exactamente. Entonces, bueno, no es culpable de lo que vaya a ser un médico. Porque tiene que condicionar esa presencia de ese médico ahí. Hacer una investigación seria. Y que en todo caso, se tomen las medidas y las sanciones correspondientes. Porque no le voy a cargar totalmente el dado a salud pública. Pero que investigue bien. Pero además de eso, que esto sirva de ejemplo para que no suceda en otros hospitales. Porque no hacemos nada con mucha infraestructura y con la parte humana cero. Yo... Muy buenas tardes. Yo en mis años de comunicador social no había visto un evento de esta naturaleza. Que una gente se grave antes de morir. Que percibe la muerte por la desatención. Un estado de indefensión. Que tiene un derecho de que se asista en cualquier clínica privada o cualquier hospital. Yo te digo lo que tú dijiste ahorita. Debería ser una campaña de comunicación colectiva. De que los reproches lo digamos en privado y las alabanzas las digamos en público. Pero ¿cómo puede uno como comunicador obviar este drama, señores? Por supuesto. La realidad no se puede obviar. Esto habla del país. Ivonne, perdón. Lo primero que me gustaría pedir ahora mismo aquí a todos, lo primero, es que ya, por favor, si son tan amables, retiren la imagen de ahí. Ya dimos la información, ya la escuchamos. Pienso en su familia, pienso en el dolor que implica. Es lo primero. Pero y lo segundo, con toda la amabilidad, me gustaría que lo hiciera. También pensamos enviar una señal para que esto no se repita. Está bien, pero ya la señal la enviamos y hicimos. Para que esto no se repita. Perdónenme, pero he hecho esto, claro, ya lo vimos. Yo creo, pienso en la familia y pienso en su dolor. Si nos colocamos ahí, lo hacemos. Yo creo que estuvo bien que se pusiera y que se dijera. Y lo segundo es, lo segundo es, lo segundo es, que cuando se ve el caso, Iván y Ventura, tú que manejas muchos casos de salud, sabemos que eso es parte de lo que cotidianamente aquí ocurre. Ahora se grabó, salió, la señora dijo, estoy mal, me siento mal y si algo me ocurre. Pero sabemos que eso ocurre permanentemente aquí en el país. Por tanto, no es un caso aislado, sino un caso de la salud y el servicio que se le da a la gente en sentido general. Entonces, la revisión tiene que ser toda. Yo digo que la salud está enferma en este país. Así es. Y luego, entonces tiene que haber una supervisión más estricta en los protocolos de salud. ¿Qué pasó ahí? En las exigencias, que el colegio médico sea parte de la solución y no del problema, de que no solamente se compren equipo, sino que se mejore la capacidad del personal humano, que sepan que tienen que preservar la vida humana y que ellos son garantes de preservarla, sobre todo. Porque cuando usted jura, cuando usted hace el juramento hipocrático, usted jura que va a preservar la vida de su paciente por encima de todo. Mira, por último. A ver, ¿qué más? Se va a venir el pacto de la desconfianza. ¿Qué es eso? ¿El pacto de qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El pacto de la desconfianza. Entre Lonell y Danilo, ninguno confía en el otro. ¿Cómo? Oh, mi Dios. ¿Y eso es nuevo? Porque Danilo le dice qué es lo que le quiere quitar el candado a la constitución que lo inhabilita para en cuatro años volver a pirar. Ajá. Y Lonell le dice, ok, está bien, después que yo gane, yo te voy a facilitar todo para que te lo quiten. ¿Cómo que no gane? Claro que se lo afeite entonces. No, pero ¿y si no gana? ¿Y si no gana? Entonces, Danilo le dice, ¿y si no gana? Vamos a quitarlo ahora y dice Lonell, porque si tú se lo quitas ahora que a mí me asegura que tú te vas a elegir. Que tú no te vas a elegir. ¿Cómo que tú le llamas eso? El pacto de la desconfianza. pero no, pues se ve. Y si el presidente Fernández va a la candidatura y no gana. Por ejemplo, un ejemplo, un caso hipotético, ¿no? ¿Y si Danilo va y no gana? Eso sería para la comisión. ¿Y si Danilo va a ganar? Yo tengo un dato. ¿Y Danilo va a ganar? ¿Por qué no deja lo competir? Para que tú veas que todo es asigún. No, pero es que asigún como tú lo veas. Es que hay una realidad hoy, la última encuesta que publican hoy dice que Martín lo mantiene más de un 56% de lo de lo que competirá a veces en verdad. Pero con el 90. Hay una realidad bueno, pero se gana con 50 más 1. Ahora, Pato, no, lo que va a haber una modificación constitucional y los peleístas van a ir a partir de hoy a cuentas políticos. La gente de Danilo y mañana tienen que tomar la Cámara de Diputados porque están metiendo a esta motorista y que defendiendo de la Constitución. Esa es lo más ridículo que se pueda hacer. Es que no pisotearon. Y vos, parece un entramado político de la peor calaña lo que se quiere así para imponer y inhabilitar a Danilo Medina pero yo pienso que como quiera no va. Bien, falta. ¿Qué tú dices como experto electoral? Yo te cuento lo siguiente. Son fácil, son terroristas. En el año 16 que fue la última elección la última vez que se contó votos aquí. Danilo Medina fue la última vez que se contó votos. La más reciente. La más reciente. ¿Cuál? La más reciente. El 2016 cuando ganó Danilo Medina él ganó con 2.800.000 2.800.000 Luis Abinadel que es su 6.000.000 Pero el 16 Danilo ganó. Sí, ganó, ganado. En el primer boletín ya el responsable del Estado ganó. 1.600.000 Ahí no hubo problema de escáneres, ahí no hubo problema de cuestionamiento, ahí no hubo de técnico de desaparecido. Aquel problema que nos estábamos y nos estábamos por otro piso. Vamos a hablar de números. En el año 16 Danilo ganó con 2.800.000 2.800.000 2.800.000 Luis Abinadel 1.600.000 Perfecto. Pero cuando Danilo ganó fue Leonel y los suyos y los partidos que apoyan a Leonel y los suyos. Ahora bien, si hay un conflicto y quieren pasar a la relación yo pregunto los de Leonel y los suyos y los partidos que lo apoyan que ya algunos ya han anunciado que lo van a apoyar si él dice que esto no hay da marcha atrás entonces ¿qué va a pasar? No se va a dividir el voto en más ¿no podría pasar lo que tendríamos que ir a la segunda vuelta? Ahora, ¿qué pasaría en una segunda vuelta? ¿No serían todos contra la reelección? Porque tanto de Leonel como Abinadel y sus grupos ¿se unirían? No, no que se unirían pero votarían ellos por el amor y la gloria del PLD o porque se mantenga la reelección estas son las cosas como dice Baraguer la matemática está ahí vamos a chequear los números ¿tú sabes lo que no tenés? Ay, 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 ay tengo unos break larguísimos señores son las 12 y 14 ayúdenme ¿qué hacemos? Volvemos El show sale para todos de esta manera visto y escuchado el parecer de algunos comentarios